¿Qué pasa señoritas y señoritos? ¿Cómo están? Yo también estoy muy bien, muchas gracias por preguntar Estamos en GTA V, había intentado antes grabar MSSG pero ahora los entiendo y les voy a tener que pedir disculpas Porque estoy en un notebook que no es el computador que tenía antes Me puse mi pack y ¡pfff! Es que en serio, ¿cómo una persona puede hacer un pack que no le corra nada? Es que no corre, no corre O sea, claro que sí corre el Minecraft pero con suerte abre Es injugable con mi pack, es injugable el Minecraft con mi pack Por eso todos se quejaban, perdón, lo siento, no lo vuelvo a hacer Ya, y después de haberles pedido disculpas por eso que es obviamente por lo único que les tengo que pedir disculpas a los suscriptores Me propongo a subir un nuevo video de GTA V No, ya en serio, perdón por estar un año sin subir nada Porque sé que había mucha gente que me lo pedía, de hecho ahora que me metí a MSSG También habían suscriptores y lo siento mucho porque no hayan podido salir en el video en el cual hasta se sacaron fotos conmigo Me pidieron fotos y todo eso como siempre, pero iba a puros tirones con mi pack de texturas Y me mataron, pero por malo, me mataron por malo, no por el pack de texturas Pero tampoco la idea es mostrarles un video en el cual se va a puros tiranes Y bueno, ahora la idea es subirme a este jet, andar por la ciudad y contarles una pequeña historia de por qué me fui y de todo lo que pasó Ya, era el día 23 de abril, o de mayo, de mayo del año 2014 Cuando un señorito llamado Nacho Lepiu aplicó para mod en un servidor llamado MSSG Antes de mí nunca hubo ningún moderador sudamericano Y cuando yo estuve como que se le abrió una gran puerta a la que viene a ser Sudamérica En cuanto a ver, así como que nos tomaron más en cuenta Porque una vez se abrió la oportunidad, la opción mejor dicho, de hacer servidores en más locaciones Una de ellas era Asia, que creo que al final lo hicieron Y la otra no sabían dónde ponerlo, a lo cual yo propuse Sudamérica Todo iba bien, todo iba bien, a muchos les gustaba la idea ¿Lo maté o no? Al jugador que iba ahí No, 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 creo que salió volando, no, no sé Algo salió volando, no sé qué será Pero sigue por acá el jugador ¡Ahí está! Muerto Ya Todo iba bien Para Sudamérica, de hecho lo había puesto el mismo El mismo dueño del servidor Que no sé por qué no le quiero nombrar, no me gusta nombrarlo De hecho lo había puesto en un comentario Y yo le mostré a ustedes que en el mismo foro había puesto en un comentario Que podía ser posible y todo eso Y cuando yo hablé con él, cuando yo hablé personalmente Personalmente en TeamSpeak Me dijo que claro que sí Estaba la posibilidad de hacerlo Pero quizás no era factible Quizás no mucha gente de Sudamérica podía mantener al servidor Y la benzina del Audi Y me dijo que podía haber un Premium Trial Que vendría siendo Que solamente jugadores Premium se podían meter A ver si éramos suficientes Premium Mejor dicho Donors Para llenar el servidor Y si bien está claro que lo éramos Yo quizás cometí el error de dar la noticia muy apurado Y muchos compraron Premium Y después no tuvieron lo que querían Porque como que el dueño del servidor se arrepintió Es así Es que salía muy caro Y es verdad salía muy caro Porque los servidores brasileños No sé si ustedes están así como metidos en el tema Pero los servidores brasileños son caros Y bueno una cosa así Yo cuando se tomó la decisión de que ya no se iba a hacer Yo estaba en la playa Yo estaba de vacaciones Y dejé unos videos programados para ese entonces Me acuerdo Y cuando volví ya no se podía hacer Entonces fue como para mí ¿A qué voy a volver a...? Que hay gente, que hay gente Creo que maté a alguien No, parece que maté a un peatón ¿Qué? ¿El jefe de esta organización cree que te conviertas en socio? ¿Y eso? ¿Y eso? A ver, a ver Oh, ahí abajo ¿Qué? ¿Le voy a decir que sí? Sí, sí, claro, 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 claro Uh, soy miembro de D.E.A.D.S. Nunca... No sé qué es lo que es No sé qué voy a tener que hacer Pero bueno Ya, yo volví y dije ¿Pero para qué voy a seguir en esto? ¿Para qué voy a seguir en esto? Si ya de nuevo La gente de Sudamérica No va a ser considerada O sea, es como que te sacaran del mapa Y yo siendo modo O sea, yo Entre comillas trabajando para un servidor En el cual la gente que era Más cercana a mí No iba a ser considerada Como que no me gustó mucho Y acá viene un helicóptero que Posiblemente tenga jugadores adentro Y lo voy a hacer volar con la metra acá Había dos personas y murió una sola No sé Yo he vivido el nombre No sé por qué Abraham tuvo una sola Bueno, entonces Lo que pasó fue que en el... ¿Cómo lo puedo decir? Me aburrí Me aburrí de MSSG Y le dije a una senior mod Que siempre me ayudaba en todo Le dije a esa senior mod Que quería dejar el cargo de mod Atentos, 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 atentos Para afuera Toma Creo que... No sé si alcanzó a saltar No sé, pero lo bajé Le dije a esa senior mod Que me ayudara a... O sea, que quería... ¿Cómo se dice? Resign No sé cómo se dirá en español Pero que quería resign Al cargo de mod Y me dijo ¿Pero cómo lo iba a hacer? Por algo tan simple Y me dijo Que ella no me iba a ayudar Que yo me considera con el cinema Porque ella... Cállate, cállate Mira, hay una persona hablando En el... Me distraen Me distraen ¿Cómo se... ¿Cómo se mutea gente? Bueno, no sé cómo se mutea gente La cosa es que ella me dijo Que yo viera Cómo hacía lo que quería hacer Pero ella no me iba a ayudar Entonces... Uh, vamos a cazar a los objetivos Entonces cuando... A ver, entonces me fui Simplemente me fui Dejé MSCG sin decirle nada a nadie Dejé YouTube sin decirle nada a nadie Y yo simplemente me fui Lo que... Eh... Con el tiempo Causó una... Así como... A ver... No sé cómo... No me acuerdo cómo le dijeron En MSCG Pero si uno hace eso En un trabajo Es abandono laboral Fue algo parecido Entonces me quitaron el rango de mod Porque yo simplemente me fui Yo quería... Eh... Limpiamente Dejar el rango de mod Pero me fui Porque... Es que... Es que... Encontré tan injusto Que no estuviera seguro de Sudamérica Y fue como... No, listo Yo no quiero hacer nada acá Y me fui a vivir Mi vida Eh... ¿Qué más les puedo contar sobre eso? Eh... Creo que... Creo que eso es todo Por eso me fui Si alguna vez Alguien les dijo Eh... Yo... Demotí a Nachelepiu Todo fue por mi culpa Yo soy el responsable Es porque ese niño Algo de atención necesitaba Y no le crean Porque ahora Ustedes están viendo mi... Mi... O sea Ahora ustedes saben Mi real... Mi real motivo No puedo Hacer una cosa Y comentar otra Es que tengo que... Toma Asesinar un objetivo Y estaba escoltado por gente Porque me llegaron dos felazos Voy a... Asesinar otro objetivo Está en la cárcel Creo que está un poquito Más allá de la cárcel El otro objetivo Hay un signo de... A ver Este mapa siempre es mejor para... Es un auto Es un auto Lo que hay que matar A ver Nos acercamos por arriba Y... Ahí está Ese de ahí es... O no Ese de ahí es... Vamos No, era el otro ¿Qué está atrás? Sí, era ese Era ese Dale Queda otro objetivo más allá Creo que lo que estoy haciendo Es una misión Que me encomendó El jefe De no sé qué cosa Del que acabo de aceptar Creo O sea que si... Si destruyo yo Todos los objetivos Voy a ser su mejor empleado Algo así La verdad es que este juego Si bien es uno de mis juegos favoritos Lo único que hago en el juego Es andar en jet Y ahora que salió La última expansión Las carreras Y nada más que eso ¿Qué más les puedo decir Sobre MS? Así que... Creo que... Es todo lo que tenía que contar Sobre eso Por eso me fui Y ahora lo que hago Es estudiar Estudio turismo aerocomercial En el Duoc UC Que si usted es chileno Usted lo debe conocer Vamos Lo destruyo No, no Estaba un poquito más atrás Creo que maté gente inocente Por segunda vez En este gameplay Y por quizás Cuantas veces Que juego Ahí está o no Dale Toma Todo el objetivo Y yo asesiné a tres Es que soy el mejor Me acaban de reclutar Para esa cosa Como se llame Para deaths Y yo soy el mejor El mejor sacia